Buenas noches mi gente, estamos en Navidad, alegría y diversión por las cuatro esquinas. Como de costumbre, llegó el Chico Espuma, ok? J. Batiste, Chico Espuma, Chico Pintura, Chico Huevo y toda la vaina que usted quiera. Esto va a llegar a ustedes gracias al detergente líquido nítido de Industrias Emaciarias. Yo lo voy a pagar, le voy a dar la cantidad de dinero que yo le ofrece para que se dejen echar esta espuma de afeitar y esta pajita de confeti para todos ustedes. Si tú te atreves, yo te voy a pagar, pero dale, con corazón. Estamos en Navidad, porque somos original, dale. No, no, no vamos a echar eso, no. 300 pues. No, yo no quiero, déselo a ellos, yo lo cojo. A mí, tú, te vas a ir 300 por eso. ¿Para qué? Para que tú te dejes rocear con esa espuma de afeitar el cuerpo y la espuma de afeitar. Pero con tu ropa. Sí, tú te quitas la camisa y yo te roceo la espuma. Y entonces, ¿qué haces? Se lo echo por arriba como Santa Claus. Pero eso pica. No, solo pica esa espuma de afeitar, mijo. Desaprende, déjate ese espuma de afeitar. 400. No, no. 400. No, porque eso pica. Eso no es el espuma de afeitar, ¿cómo va a picar? Y usted, 400. 200. 200 pesos. Yo le embarró eso a usted en el cuerpo, sin camisa, y después le echó eso. 200 para mí. 500, eso no pica. Desaprende, déjate comprar ese papel, mira. 500. Esto es, yo me tengo que quitar. Yo te quita la camisa, el poloche, yo te roceo con esa espuma. Eso no pica. Eso no pica. Eso no pica. Eso va a ser, eso va a ser, eso va a ser la broma. Bueno. Y si pica, yo te lo pago. No, 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 yo te lo pago. Mira, lo va a ir, por 500 pesos. Mira, eso no va a ir a bajar, no, mira, 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 mira. Ahí, por espera, está tranquilo, que eso va a ir a quitar. Uno va. Yo te voy a ir 300 pesos por eso, eh. 200. 500. Yo te ofrecí 300 por eso. Y subimos 500. No, yo te voy a ir 300 por eso. Y aquí para allá nos matamos. Por eso. Y aquí para allá nos matamos. Por eso. Y aquí para allá nos matamos. Adiós. Eso está bueno en la vida, ahí, que lo hace. Alegría y diversión. Ahora, yo te voy a hacer una marca que dice for liado. Mira, yo te voy a sobar, si ve. Sobar. Dime, ¿qué se siente? Bueno, si fuera pájaro, me sintiera mejor. Oye, es con 300 pesos, papa. 300. 300 pesos. Ok, Niento. ¿Cuánto, cuánto? 500. Ok, ok. 200, 200. Alemata, alemata los ojos. Eso se quita el valor. Sí, sí, sí. Levanta, 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 levanta. Levanta, levanta, levanta. Levanta ahí. Ahí. ¡Una buña, una buña! Oye, es con 300 pesos, eh. Espera, espérate, espérate, espérate. Eso, hermano, eso lo asustamos en la vida, nada más. No, pues, 500. Espera, no, no, si eres así, no. Ahí, 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 ahí. ¡Acagó esa! Volte, 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 volte. Ey, son 300 pesos. ¡Ay, pues, me ayuda! 500. Agarra, agarra. Ahí, espérate, vete. Oye, son 300 pesos. 500. 500. Cierro, 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 cierro. Con los ojos, mijo, tú, así, ve. 500, 500, 500. Ahí, solamente esta maravilla que te da cobalto. Oye, pero tú te vas bacano, así, mijo. A ver un chico como Santa Claus. Oh, 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 oh. Por 300 pesos, mijo. 500. Una cancioncita de Burrito Sabanero. ¡Conmigo, Burrito Sabanero! ¡Sigue, sigue, 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 sigue! ¡Puede 500 sabaneros! ¡Ay, mamá! Ahí, aprovecha por la espalda, ven. Ahí, espérate. Soy que eso va, hoy me voy a tener sobadín aquí. ¡Ay, mamacita! Alevanta los sobacos. ¡Venga, tí, mamá! ¡Ay, ay! ¡Dios mío, Dios mío! ¡Dios mío, discúlame que estoy así! ¡Una bulla, vamos, señor! ¡Ay, mamá! Oye, ¿pero tú estabas bien? ¡500 son 500! ¿Cuántos? No, hombre. Saben que son así, mamá. No, es que no somos cuáles. ¡Tú, barrucas que pases! ¡Dame me agarrando! ¡Como Santa Claus, como Santa Claus! ¡Oh, oh, oh, oh! Oye, qué bacanidad. Ahora, yo estaba... Saben que estamos en Navidad, ve, te voy a hacer una peluca primero. ¡Ay, ay, ay, la cara, la cara! ¡Ahí, la cara, la cara! ¡Una barba, una barba! ¡No, no, 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 no! Bebé. Son 500 pesos. 300 pesos, ¿eh? Ahora, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá, ven acá. Oye, oye, yo te voy a dar a ti, a ti. 300 pesos. Bueno, acá, por camino un chín, ahí, bebé. Camino un chín, ahí. 300 pesos. 300 pesos. 3 y 2. Ahora, tú sabes que Santa Claus nos va a jugar este. Así, así, abro los brazos, abro los brazos, así. ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Ahora... ¡Oh, oh, oh, oh! Bebé, que sea así. Es para asociarme la mano. Espérate. Espérate, en el medio me voy a llevar ahora. Espérate. Agarra el micrófono ahí. Son 300 pesos. ¿Cuánto? 500. Ok, agarra ahí. No, pues yo no lo voy a agarrar. ¡Oh, eso se lava! ¡Eso se lava! ¿Está tranquilo? Espérate. Dale, make it you. 200. 300. 400. ¿El ombligo? Espérate, el ombligo no es... Ahí, en el ombligo. Juan Pablo Duarte, Sánchez y Mella. Santa Claus con Juan Pablo Duarte. Santa Claus con Juan Pablo Duarte. Ahora dile, ahora dile, Estamos en Navidad es original. Estamos en Navidad es original. ¿Escuchaste bien? Estamos en Navidad original. Nítido. Nítido. ¡Una bulla! Atrévete, te desarte del closet. Destápate, quítate el esmalte. Deja de taparte. Que nadie va a retratarte. Levántate, ponte hyper. Préndete, sácale chispa al starter. Préndete en fuego como un lighter. Sacúdete el sudor como si fuera un wiper. Que tú eres callejera, street fighter.